La primera dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, llamó a denunciar cualquier situación de violencia que los costarricenses detecten en cada uno de los espacios en que se desenvuelven. Esto ante los 10 o más, las cifras oficiales son 8 femicidios que suman en este país en lo que va del 2018. Siempre la pérdida de una persona es lamentable, pero la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres es doblemente lamentable. Yo creo que el pronunciamiento que ha hecho el Instituto Nacional de la Mujer y su ministra, la ministra de la Condición de la Mujer, es importantísimo porque es un llamado de atención a que pare ya la violencia machista contra las mujeres y que seamos conscientes de la situación en la que se está. Yo creo que es un llamado importante, es poner sobre la mesa algo que está ahí y que todos tenemos que darnos cuenta para frenarlo desde distintos sectores, no solamente con políticas públicas, con acciones policiales, sino también, como muy bien dice ella, hay que romper el silencio. Cuando sabemos que hay una situación de violencia en una familia, en una comunidad, hay que denunciarlo, porque la violencia en cualquier modo es intolerable. Tenemos que ser conscientes social y personalmente de todo lo que implica la violencia. Hay que cambiar patrones culturales, esos son los que más cuestan, pero hay que hacer apuestas a mediano y largo plazo para que esos patrones vayan cambiándose y donde todas las personas seamos tratadas con respeto, con dignidad y en igualdad de condiciones y que no por una condición diferenciada nos traten de manera violenta y nos violenten como personas.